Detalle oculto en esta escena de Titanic. Aquí se muestra un detalle muy interesante cuando Rose salta del bote. Atención. ¿Lo has visto? Vamos a verlo de nuevo a cámara lenta. Aquí podemos ver a un hombre saltar dentro del bote. Junto a su compañero. Estos son Hugh Walner y Moritz Bjornström. Que saltaron al bote de tras haber estado ayudando a las mujeres a entrar en los botes. Vieron hueco en el bote y no dudaron ni un segundo. Obviamente sobrevivieron a la tragedia. ¿Qué te ha parecido este detalle? ¿Lo viste?